El lamido es una conducta que representa y también ayuda a mantener el alto grado de vínculo afectivo entre los perros y su tutor, por lo que no es raro ver a un perro lamer la mano de su amo, así como su cara, pies o cualquier otra parte del cuerpo. Sin embargo, en ocasiones esta conducta se vuelve incluso obsesiva, haciendo que sus tutores se pregunten por qué mi perro me lame las manos. El origen de la conducta del lamido es innato y deriva en cierto modo de la conducta de los lobos, que si bien no son sus ancestros directos, sí que tuvieron un antepasado en común. Una de las principales características sociales de los lobos y que ha sido transmitida a los perros es la de salir de la cacería en forma grupal, tal y como explicábamos anteriormente. De hecho, los cánidos son cazadores grupales y no solitarios como los felidos. Estas partidas de caza grupales pueden llevarlos a recorrer grandes distancias, alojándose del cubil donde quedaron a resguardo los cachorritos del grupo. Estos últimos esperan con ansiedad la llegada de los adultos. Cuando el grupo ha tenido una cacería exitosa, los animales comen vorazmente a ingerir la mayor cantidad de alimento que se pueda. Esta conducta ancestral puede ser realizada gracias a las particularidades anatómicas del estómago de la especie que permite que dicho órgano haga las veces de bolsa de mercado interna, siendo ampliamente dilatable y expansible. Cuando los cachorritos advierten de la llegada del grupo de adultos, salen presurosos y excitados de la madriguera y comienzan a lamer compulsivamente los hocicos de los adultos cazadores. Estas lamidas incesantes generan en el animal adulto un reflejo nervioso que estimula una zona determinada del cerebro que induce y provoca el vómito y la consiguiente regurgitación de la comida engullida con anterioridad. Y es ahí cuando los cachorros comienzan a alimentarse. Es sencillo imaginar la rapidez con que se fija en el cerebro de los cachorros este hábito. Finalmente, esta conducta del lamido cuando los animales dejan de ser cachorros se mantiene como forma de respeto y sumisión hacia los miembros de la más alta jerarquía del grupo. Este es el real origen del beso de perros, una conducta de demostración de sumisión, respecto y afecto. Conocer el origen de la conducta del lamido de perros no termina de explicar el por qué lo hacen con algunas determinadas personas y con otras no. La respuesta es tan sencilla que se torna algo compleja. Es una mezcla de conducta heredada que el animal guarda en algún lugar recóndito en su cerebro y de conducta aprendida que fue enseñada, muchas veces involuntariamente, por su cuidador humano. Veamos qué significa que un perro te lama las manos. Te quiere. Uno de los principales motivos por lo que un perro lame la mano es para demostrar el vínculo afectivo que siente hace su tutor humano. Aunque ellos no sientan que se trata de un beso, tal y como así lo entendemos los humanos, sí que saben que es una conducta que nos gusta, por lo que lo seguirán haciendo. Quiere llamar tu atención. Un motivo poco relacionado con el anterior. Si tu perro siente que te gusta, que te lama, lo hará cada vez que quieras llamar tu atención. Te tiene miedo. Cuando el ametón es débil y cuidadoso, también puede significar que te tiene miedo, por lo que te demuestra su sumisión de esta forma. Te limpia. Los perros son animales muy limpios y la forma que tienen de limpiarse es a través de lametones. Si tienes las manos sucias, tu perro puede lamértelas para limpiártelas como una muestra de afecto por su parte. Te despierta. Si te has quedado dormido o dormida y tu perro necesita algo como salir a pasear, puede tratar de despertarte suavemente lamiéndote la mano, cara o las orejas. De todos modos, que un perro lama o no las manos de su tutor no es un parámetro a tener en cuenta a la hora de querer evaluar el involucro afectivo de un perro para con su compañero humano. Obviamente, el perro que lame las manos de su cuidador tiene un alto grado de vínculo con el mismo, pero lo más importante es que si no lo hace, no quiere expresar lo contrario. ¿Cómo evitar que mi perro me lama las manos? En este caso, se debe tomar la conducta del animal como algo a corregir y entonces se debe comenzar con el trabajo de hacer desaprender al perro lo aprendido. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Se debe comenzar por no recompensar de ningún modo esa conducta. Eso sí, nunca castigándolos, ya que ese tipo de reprimenda no beneficiará nuestro perro ni tampoco entenderá por qué le estamos riñendo. En su lugar es mejor optar por el refuerzo positivo para lograr reconducir su conducta poco a poco. Si pasado un tiempo tu perro sigue lamiéndote las manos, te aconsejamos que acudas a un etólogo especializado en comportamiento canino. Gracias. 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 Gracias.